Los 5 mejores cortapelos para nariz y orejas que debes tener. Me encanta el recortador para nariz, orejas y cejas Noce Trimmer Series 3000 de Philips con tecnología Precision Trim, modelo NT3650-16. Es un producto de belleza imprescindible para mí, ya que me permite mantener mi apariencia y confianza todo el tiempo. La tecnología Precision Trim es asombrosa, ya que corta el vello de manera precisa y sin dolor. Este recortador es muy fácil de usar, y viene con varios accesorios para que pueda ajustarse a todas mis necesidades de afeitado y depilación. Lo recomendaría sin dudas a cualquiera que quiera una herramienta de belleza confiable y eficaz. El Panasonic Air GN30K503 es uno de los mejores recortadores de vello del mercado. Este dispositivo funciona con pilas, lo cual lo hace muy práctico para llevar en cualquier lugar. Es excelente para eliminar esos incómodos y antiestéticos vellos en la nariz, bigote, cejas y orejas en muy poco tiempo. Posee un sistema de limpieza inteligente que permite que se mantenga limpio después de cada uso. Su acero inoxidable es de gran calidad, y lo hace resistente a la oxidación y duradero. En conclusión, recomiendo el Panasonic Air GN30K503 para quienes buscan comodidad y eficacia en la eliminación del vello facial. Este cortapelos de nariz y oreja es imprescindible para mi rutina de cuidado personal. Es muy fácil de usar, tanto por su diseño ligero como por su funcionalidad 4 en 1, que me permite recortar de forma eficiente pelo no deseado en nariz, oídos y otras partes del rostro. Además, su resistencia al agua hace que resulte muy sencillo de limpiar. Y lo mejor de todo es que se carga por USB. No puedo estar más contento con mi compra en cuanto a calidad-precio, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un cortapelos para una depilación eficiente y cómoda. Estoy muy contento con mi nuevo cortapelos de nariz y orejas de marza. Es muy fácil de usar y lo mejor de todo es que es indoloro y muy preciso. Además, su hoja de doble filo y su capacidad para recargarse por USB hacen que sea una herramienta muy práctica, y cómoda para tener en casa o llevar en tus viajes. Lo más impresionante es que es impermeable y muy fácil de limpiar. En general, lo recomiendo a cualquier hombre o mujer que busque una manera fácil y efectiva de mantener su vello facial bajo control. Me encanta este cortapelos. Es muy efectivo y no duele en absoluto, lo que es genial para alguien como yo que ha tenido malas experiencias con cortapelos anteriores. Me gusta que sea recargable y también impermeable, lo que lo hace fácil de usar en la ducha si es necesario. Además, es muy versátil ya que también funciona para cortar el pelo de las orejas, lo que hace que sea una solución de 4 en 1 muy útil. Lo recomiendo altamente para cualquier persona que busque una forma fácil y sin dolor de mantenerse arreglado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.